Música Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Música Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Hoy, desde esta sala de comisiones, les llevaremos esta edición y estos son nuestros titulares. Definen 10 proyectos para lucha contra la bola de delincuencia que vive el país. Exigen al gobierno destinar 40% de crédito para la descarbonización al pago de deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. Cruz Roja señala dificultades para pronta atención a población indígena. Vamos al detalle de las informaciones. Administración de Ferias del Agricultor sigue generando posiciones encontradas en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Wenceslao Bejarano, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, y Freddy González, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, se oponen al expediente que trasladaría a la Administración de las Ferias del Agricultor. Así lo señalaron en audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Para Bejarano, los cambios que impulsa esta propuesta son un atentado que perjudica al agricultor nacional, pues las ferias pasarían a ser manejadas políticamente, y calificó la iniciativa como un proyecto de escritorio, elaborado por cuatro o cinco. Para este proyecto, para nosotros es un atentado, es un proyecto que mezcla recursos políticos, públicos con privados, y es un proyecto donde va a ser manejado políticamente los políticos de turno. O sea, cada cuatro años, cuando cambia el gobierno, nosotros tenemos que salir a defender la Ley 8533. ¿Por qué? Porque en la transición del decreto a la Ley 8533, heredamos ferias de 25 años, señores y señores diputados. O sea, heredamos muchachos de 25 años, y usted sabe lo que cuesta educar a alguien que ha sido desordenado, a alguien que no quiere orden. Y cuando la Junta ha tenido que aplicar debidos procesos, porque se le llama la atención a personas de nuestra misma casa, de nuestra misma familia, de nuestra misma estructura, ellos quieren seguir en el desorden, no quieren orden, no quieren controles, Entonces, compramos estos enemigos, que tal vez son los que han ido a ciertos políticos a llevar mala vibra, diciendo que la ley hay que derogarla, cuando lo que quieren es que no haya ley para vivir en un desorden. La parlamentaria del liberal progresista, Katia Cambronero, fue extensa en su interrogatorio, sobre todo en aspectos relacionados con los ingresos que obtiene la Junta Nacional de los Productores por el derecho a participar semanalmente en las ferias del agricultor. Los 96 millones de colones que entran a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, solo un 13% pasa en términos reales de nuevo al sector productivo, y en este caso al apoyo a ferias directas del agricultor, un 13%, porque mucho se consume en gasto administrativo. Y yo puedo entender el gasto administrativo, sería ilusa al decir que no se necesita, de sus falsos, se necesita, pero no puede ser que todo un modelo que se supone que es un modelo que debe fomentar el desarrollo de ferias del agricultor, sea un modelo donde solo de los ingresos que se supone que deben de retribuirse de nuevo al agricultor, solo pasemos un 13% de un 100%. Yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo y no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con un modelo que es un modelo que no está bien planteado. Y lo otro que yo quiero rescatar, y usted lo decía don Wenceslao, y esto tiene que ver con un tema de mercado y de determinar y entender cómo hacemos este modelo competitivo. Usted decía que los supermercados hacían días de feria, cuando ustedes estaban en la feria del agricultor y que les afectaba mucho. ¿Qué pasa si todos los días tenemos ferias? El proyecto que discuten los congresistas pretende pasar la administración de las ferias del agricultor alpimacenada. En la actualidad, todas las semanas se realizan en el país 68 ferias, en las que participan más de 6.000 productores. Los presidentes de los supremos poderes acordaron avanzar en 10 propuestas de ley que tienen el objetivo de frenar la violencia que se vive en el país, donde se superan los 45 homicidios en lo que va del año. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró que ahora se reunirá con los jefes de fracción con la finalidad de lograr acelerar el trámite legislativo. Ahora que ya tenemos y recibimos de la Comisión los 10 proyectos que se consideran los instrumentos más importantes para las fuerzas que tienen que ejecutar el orden en Costa Rica, ahora lo que sigue es canalizar esto a los diferentes jefes de fracción, explicarles en qué consiste cada proyecto y, por supuesto, tratar de conseguir la opinión favorable de las seis fracciones para entonces poder llevar a plenario, y eso me correspondería a mí, incluir en la agenda de plenario el fiscal general, Carlos Díaz, explicó que cuatro de las iniciativas ya están convocadas. En los proyectos en que avanzamos, tenemos que hay cuatro que ya están convocados en la Asamblea Legislativa. El primero de ellos es una ley a la reforma a naturalizaciones. Con esto se pretende que las personas que obtuvieron la nacionalidad costarricense y que incurren en delitos, se les sea revocada la medida. Y con esto, eventualmente, incluso puedan ser extraditados a países que así lo requieran. También hay otro proyecto convocado que es el de capitales emergentes. Con este se pretende que exista la posibilidad al... ...de que haya medidas cautelares para poder disponer de los bienes previo a la resolución de fondo. También tenemos un proyecto que vuelve a endurecer, de alguna manera, llamémoslo así, los antecedentes penales. ¿En qué sentido? Bueno, se van a aumentar los términos en los cuales ya los antecedentes penales de las personas desaparecen. ¿Para qué? Para evitar que se aprueben, en este caso, beneficios carcelarios a personas que han reincidido. También se presentó otro proyecto que sanciona, en este caso, los créditos o la extorsión crediticia de los préstamos que conocemos como gota a gota. Otros tres proyectos de ley están en la corriente legislativa, pero no han sido convocados. También existen tres proyectos que fueron ya presentados, pero que aún todavía no han sido convocados, como las intervenciones telefónicas. En esta se amplía también el catálogo de delitos que pueden ser intervenidos. También se le va a dar al juez o se le va a solicitar al juez, o se le va a establecer, perdón, un plazo para que la resolución sea manada. También se va a reformar la ley de armas explosivas, se van a endurecer las penas. Y en cuanto a monitoreo electrónico, se va a disminuir la pena en la cual se puede imponer. La pena que actualmente puede imponer monitoreo electrónico es de seis años, y esta pena estaría bajando a cuatro años. Los restantes proyectos son iniciativas nuevas. Finalmente, hay también tipos nuevos. Por ejemplo, en este caso va a haber una reforma a la prisión preventiva. Vamos a proteger o pretendemos que se proteja la comunidad, que se proteja, en este caso, la seguridad común y el Estado. Existe igual otra legislación nueva, que es la utilización de menores para cometer delitos. En este caso, va a haber un agravante para las personas mayores de edad que cometan un delito con personas menores de edad. E igualmente, vamos a ampliar los plazos en los procesos contra menores de edad. El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, reiteró que es un esfuerzo que se inició desde el pasado 8 de enero y que busca frenar la inseguridad y darle más tranquilidad a los costarricenses. Tras roces con el ministro de Hacienda, la Comisión de Asuntos Económicos exige al gobierno destinar el 40% del crédito de la descarbonización al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron una moción para exigir al Ministerio de Hacienda destinar el 40% de los recursos del crédito del plan de descarbonización al pago de la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social. Se trata de 400 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo y el Gobierno de Corea del Sur. La moción apoyada por Sofía Guillén del Frente Amplio, las liberacionistas Katia Rivera y Montserrat Ruiz, la socialcristiana Vanessa Castro y Olga Morera de Nueva República, especifica que Hacienda no podrá disponer del 60% del crédito hasta que se compruebe el giro de los recursos que otorgaron a la Caja. Hemos decidido respaldar la propuesta de la diputada Ruiz de darle 40% a la Caja. No, no, señor ministro, no se trata que no quiera, tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque en esta moción ya no es dele 40% y déjese 60% y si quiere le da 40% y si no, no pasa nada. No, en esta moción si usted no da los 40% no puede usar los 60%. Dado que no hubo ni siquiera interés en presentar las proyecciones en indicadores, pues veo muchísima más razón de hoy condicionar bajo esos porcentajes y siempre un poquito más a la caja en este momento. Los diputados cuestionan al jerarca de Hacienda no trasladar los recursos de créditos aprobados anteriormente a la entidad aseguradora y por ello decidieron establecer la obligación mediante la aprobación de la moción. Antes de pensar en nuevos impuestos, representantes de UCAEP abogan por mejorar la recaudación. Rafael Sellaguez de la Unión Costalicense de Cámaras UCAEP señaló que el país ya estableció un sistema donde cierto tipo de rentas extraterritoriales ya están sujetas a regulación en los estándares de la Unión Europea, por lo que los esfuerzos deben dirigirse más bien a una mejora en el sistema de recaudación. La declaración la dio en la Comisión Especial que analiza los eventuales cambios en el impuesto de renta. Sellaguez indicó que los esfuerzos del Estado deben centrarse en la formalización de los negocios y el cobro efectivo de los impuestos existentes. Además afirmó que en el país existe un exceso de cargas tributarias que afectan a toda la población. Desde la perspectiva del sector productivo, claramente hay un espacio para la mejora y la simplificación de la estructura del sistema actual y reconocemos la importancia de entrar en una discusión sobre un sistema de renta global, pero un sistema de renta global que mantenga la dualidad de tributación tal cual se había discutido en su momento en discusiones técnicas de la administración anterior que garanticen que no se va a generar una sobrecarga tributaria sobre cierto tipo de rentas pasivas que ya se había definido como modelo local con la ley de fortalecimiento que iban a tener un tratamiento específico que es el caso de las rentas de capital y las ganancias de capital. Entonces, reflexiones finales. El problema de nuestro país en este momento no es la falta de impuestos. O sea, más bien aquí la gran pregunta es en qué momento vamos verdaderamente a sentarnos a hacer un proceso de simplificación para escoger los impuestos que verdaderamente son importantes materiales y contribuyen al país. Segundo, acá no es un problema de falta de tasas y tarifas o de lo que cobramos. Ya vimos que estamos dentro de los estándares más altos, incluso por encima de economías desarrolladas. El diputado Jorge Dengo resaltó el exceso de carga tributaria. Yo estoy de acuerdo con que hay un exceso de carga tributaria, un exceso de impuestos y aquí yo creo que la gran reflexión que tiene que hacer esta Asamblea Legislativa que no ha hecho es también el tema de la recaudación versus el gasto estatal. Hablamos del gasto, pero nadie, digo de la recaudación, pero nadie se pone a analizar con detenimiento el gasto. Y aquí uno se lleva, y doña Pilar lo sabe, y doña Daniela lo sabe, uno se lleva a desilusiones a veces. Imagínense ustedes que yo estoy tratando de cerrar una agencia espacial que nunca ha funcionado en su vida de creación y hay diputados todavía que cuestionan el proyecto para cerrarla. Entonces eso son las cosas con las cuales uno se topa enfrente. Imagínense con instituciones que ya están funcionando y que realmente representan un exceso de gasto para el país. Y yo sí creo que este tema de la informalidad lo tenemos que tomar y es algo sobre lo cual que tenemos que trabajar. El otro día me decían unas personas del sector de comercio que están enfrentando un problema muy grave en cuanto a competencia con ciertos sectores de ventas al por mayor, estos famosos outlets. Porque a la hora de importar lo que se declara o lo que se paga en aduanas, probablemente en muchos de estos casos, digo probablemente para no achacar delitos a las personas, es está subfacturado o hay evasión neta sobre un montón de cosas que se traen al país, se ponen en outlets, se venden baratísimos y sí, muy bien para el consumidor, pero son cosas que al final no están pagando los impuestos. Por su parte, la legisladora Daniela Rojas comentó que en todas las audiencias recibidas hay un factor común, que es la informalidad, que es un problema serio para el país y que la carga tributaria es una de las más altas del mundo. Absolutamente, todos los que han venido se han referido en que el problema que tiene el país es la informalidad, que la carga tributaria es de las más altas del mundo, como bien lo señalaban tal vez de manera más puntual en la exposición UCAEP, son cargas sociales y es una carga tributaria de país desarrollado con servicios que no lo son, con tributos específicos para, por ejemplo, vivienda social y que ese no ha sido el resultado, que tenemos una problemática importante en contrabando, que además esto no afecta solo la recaudación ni solo la hacienda fiscal, o sea, no es ningún secreto que el tema del contrabando y del comercio ilícito nos está afectando en un tema de seguridad, que es uno de los principales problemas en este momento, en un problema de criminalidad. Los diputados también recibieron en audiencia a Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, quien explicó que el sistema de impuestos territorial grava solo la proporción del ingreso dentro del territorio nacional y se pretende evitar la doble imposición cuando fueron grabados en el exterior. Madrigal comentó que se deben analizar los tratados internacionales de doble imposición. Autoridades de la Cruz Roja señalan ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos dificultades para pronta atención en poblaciones indígenas. La Cruz Roja costarricense en el territorio Alto Cabécar enumeró una serie de contratiempos y dificultades para atender a la población de los territorios indígenas. Así fue en el caso de una niña que murió porque la atención llegó demasiado tarde. Así lo señaló la presidenta de la Cruz Roja costarricense, Diane Marenco, ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, como parte de la investigación que se realiza bajo el expediente 23-303. Marenco explicó con amplitud la difícil situación que enfrentan las organizaciones de ayuda para proporcionar sus servicios en los territorios indígenas, que son afectados por enormes distancias, pésimos caminos, la barrera idiomática, pacientes indocumentados y la falta de cobertura telefónica, entre otros. Fue el congresista Antonio Ortega quien pidió a la visitante detalles específicos del caso de la menor fallecida. ¿Cómo fue la interacción o el intercambio con el 911 que estuvieron con nosotros hace unas semanas en este mismo asunto de alto terire, de esta niña que murió lamentablemente? A nosotros nos convocan para el incidente 1048, según el correo electrónico que recibimos, sin embargo, en honor a la verdad y en respeto a la audiencia, no es un incidente de Cruz Roja, nosotros no tenemos ningún incidente bajo ese consecutivo. Sin embargo, con el equipo nos dimos a la tarea de rastrear ese día qué pasó en territorios indígenas y quisiera permitirme contarles que atendimos 8 pacientes ese día en el territorio indígena Alto Cabécar, todos ellos menores de edad, 4 hombres, 4 mujeres, es como parte de los elementos y con relación al 911 es esencial en nuestra labor porque nosotros todas las emergencias las recibimos a través del sistema 911. Cuando no recibimos, que nos llaman por teléfono, que nos hacen señales en la calle, que nos pasa siempre y nos piden ayuda, nosotros mismos generamos el incidente para que quede en la bitácora el registro. Marenco agregó que existen enormes desafíos como son la falta de comunicación y el hecho de que en cada emergencia el personal asignado debe caminar al menos 6 horas como mínimo para llegar al paciente. Quisiera resaltar el hecho de que cuando nos hacen un llamado de emergencia llegamos por un paciente, pero nos aparecen 5 pacientes adicionales que no han hecho la solicitud, pero donde ven la ambulancia, donde ven el recurso, piden ayuda y por supuesto que ayudamos, ¿verdad? Y muchos de ellos en casos críticos, lo que nosotros llamamos pacientes rojos. La comisión también conoció y dictaminó de forma positiva y unánime el expediente 23363 sobre una investigación acerca de la situación migratoria de personas venezolanas y de otros países. Costa Rica siempre ha sido un país de destino para quienes luchan contra la tiranía y muchas de las personas que han migrado a nuestro país lo han hecho para vivir en democracia, pues vienen de contextos en los que se violentan los derechos fundamentales. Debemos abordar la cuestión migratoria con humanidad y sensibilidad, entendiendo ante todo que las personas migrantes son eso, personas. Así que el abordaje integral, interinstitucional, basado no solo en los tratados internacionales de derechos humanos, sino en lo que Costa Rica representa para el mundo, deben privar siempre en el interés de co-crear buena política pública para este tipo de acciones. Toda la información generada por esta investigación será remitida a las diferentes instancias públicas que están relacionadas con la crisis migratoria en la región. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social guarda silencio en la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre la denuncia de la Contraloría de supuestos maquillajes de los informes financieros. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, guardó silencio sobre las denuncias hechas por la Contraloría General de la República sobre los supuestos maquillajes de los informes financieros y actoriales relacionados con la sostenibilidad de la institución y que fueron enviados al Ministerio Público. La jerarca se presentó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde fue llamada a comparecer para que rindiera cuentas sobre las denuncias hechas por el ente Contralor. En su primera intervención, la jerarca se acogió a su derecho constitucional de abstenerse a contestar preguntas. Como ustedes saben, es un tema que está en sede jurisdiccional, está en el Ministerio Público. Este asunto se acumuló a uno que ya se había denunciado porque este tema ya había sido analizado en otra comisión de esta Asamblea y por lo tanto me voy a acoger a mi derecho constitucional de abstenerme de declarar. A pesar de ello, diputados de varias fracciones realizaron sus cuestionamientos a Esquivel. La legisladora Katia Rivera de Liberación Nacional preguntó sobre las acciones que se han gestionado para que el gobierno pague la deuda actual a la caja. ¿Por qué no se ha visto alguna acción concisa? Pero claramente usted me puede decir cuál ha sido su accionar con respecto a esta deuda de 2.77 billones de colones y que entiendo que de parte de este gobierno en específico va por ahí de los 746 mil millones de colones. Y con todo el respeto que me merecen, la convocatoria no iba enfilada a ese tema, ¿verdad? Iba enfilado al tema de la denuncia de la Contraloría. Lo que yo sí le puedo decir es que si me convocan a otra sesión yo vendría totalmente preparada con los asesores financieros que han gestionado todo este tema. Sofía Guillén del Frente Amplio preguntó si la actual directora actuarial es Carolina González. ¿Me podría usted verificar a modo inicial que la actual directora actuarial de la Caja Costarricense del Seguro Social es doña Carolina González? Sí, señora. ¿Desde qué fecha está nombrada ella? Darle la fecha exacta sería finales del 2022. 2022, en algún punto del 2022. Ok. Eso implica que el estudio actuarial que está en discusión y su respectivo cambio fue hecho por ella. ¿Cierto? Estoy en lo correcto. ¿Usted me presentó una denuncia penal por el tema del nombramiento de ella? Sí, pero eso no lo estoy preguntando. Y efectivamente lo enlaza al estudio actuarial, así que no me voy a referir a ese tema porque hay una denuncia penal que está en el expediente. Sí, yo la conozco, doña Marta. 2.3, de una vez para que tomen nota. Ahorita en su tiempo, si gusta, lo aclara, doña Marta. Yo conozco el expediente. Yo la denuncié a usted precisamente por ese nombramiento. Doña Carolina es efectivamente quien hace el estudio actuarial. El primero de marzo presenta un resultado en donde el punto crítico era hasta 10 años por encima de donde estamos y una semana después el punto crítico de la caja pasa a ser en el corto plazo 2026, 2027. Algo nunca antes visto en un estudio actuarial. En una semana cambió el punto crítico radicalmente. La parlamentaria Cate Cambronero, el liberal progresista, preguntó si la insistencia del Ejecutivo en decir que la caja está quebrada se sustenta en su criterio técnico como presidenta ejecutiva. Daniel Vargas, de la fracción oficialista, dijo que si la presidenta ejecutiva está como testigo, no puede ser tratada como acusada. Los diputados acordaron llamar de nuevo a Marta Esquivel la próxima semana para que los diputados continúen con la consulta de este tema. Hasta aquí las informaciones de esta semana. Los esperamos en nuestra próxima edición. Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir.